Es el Ramonchi, desde Culiacán, puro reto que el vato sube al canal Es un perfume de mujer, obviamente, es de mujer Para llegar apestoso a mujer, a la casa Entonces, la broma es esa Y ver la reacción de la Marta al notar ese olor tan peculiar Que la verdad, pues, es un perfume que ella no usa Es un aroma que ella no acostumbra Entonces, lo vamos a ir a pedir ahí en la tienda Pero espero que les guste este video Así que quédense a ver este video No les comenté, pero ese es un frasquito Bueno, no sé si les comenté, pero les vuelvo a comentar Es un frasquito que conseguí ahí con una de las vecinas De ahí de la colonia, que me hizo el paro Le dije, oye, ¿sabes qué? Ocupo que me consigas un frasquito de perfume Del que sea, le dije yo, nomás para rellenarlo si lo tienes Si no, dije yo, pues voy y consigo donde pueda conseguir Pero la neta, ella me pudo ayudar con eso Y pues conseguí el frasquito Frasquito vacío Y yo dije, para no comprar uno nuevo Uno nuevo, no, ¿para qué? ¿Para qué hacer uno nuevo? Este, compré ese Entonces, como le digo, ya vengo a rellenarlo Este Y pues yo creo que lo voy a rellenar del mismo aroma Que viene ahí, no sé cuál es Pero no es uno que usa la Marta Para que se pegue mala sospechona la Marta Entonces, se pegue una enojada Bueno, mi raza, entonces, quédense a ver el video Aquí ya, pues ya compré lo que es el El perfume Es un perfume usado Es un Es un frasquito que no es nuevo Pues, por eso lo conseguí para rellenarlo Pero Pensándolo bien No sé Este ¿Ves? Que está haciendo un vercal de calor La broma la iba a hacer ahorita Para la Martunga iba a llegar Me hice el perfume Como ando envuelto yo solo De hecho, aquí vine a A comprar los globos Porque hoy es la graduación de mi niña De que era la más chiquita Pero estaba pensando Y dije, no Me dice que ahorita no es muy buena idea Este, hacerle la broma Porque siento que La voy a hacer enojar ¿Te quieres morir, güey? ¿Te quieres morir? Porque tengo un arma en la axila, güey Y quiero que ande tranquila Por la graduación de mi niña Entonces Este perfumito Que ya rellene Este Lo voy a esconder Lo voy a guardar por ahí Entonces Veré si mañana Busco un pretexto Para salirme a la casa Y un mandadito Y todo el rollo Entonces Ya mañana será otro día Y pues mañana Yo creo que vamos a terminar esta broma Pero por lo pronto Ahorita yo creo que Le voy a dejar ese sabor Tan dulce De este momento De la graduación de mi niña Y ya mañana Se lo hacemos un poquito amargo Mi raza Entonces Vamos a ver que pasa mañana Unos minutos más tarde Bueno raza Pues les quedé un poquito mal No pude grabarlo El otro día Ni al otro día Me tuve que esperar un poco Porque Se atravesaron unas cosillas ahí Y no había podido grabar Esta segunda parte Pero no se preocupen El perfume Lo tengo bien escondidito Y ahorita ya voy para la casa Ahorita ya vengo De grabarte Con el niño El marisquerito Dos por dos Este Es un niño que graba Ahí contenido De mariscos Y todo el rollo Si no Lo conoces Aquí te voy a dejar abajo Este Para que vayas a ver su página De comida Para que vayas a comer Bueno raza Resulta que ya Pues ahorita Me vine a grabar Me vine a grabar Todo el rollo Llegamos del gimnasio Desayuné Y le dije a la mujer Que iba a grabar con el niño Se quería venir Porque siempre anda conmigo Grabando Y me dijo Ay quiero ir con ustedes Porque van a grabar O le dije un cevichito Algo rápido No pues yo quiero ir No le dije Pues si quieres voy rápido yo Y tú te alistas Todo el rollo Alistas las cosas Este Porque al rato Vamos a ir a comer Pues Entonces ya Ya vamos Y ya llego Ya nos vamos Me baño yo Y nos vamos a comer No pues si no está bien Entonces fue el pretexto Para que no se viniera conmigo Entonces ahorita Me voy a echar el perfumito Y pues vamos a ver Qué rollo Qué pasa Qué chorizo Pero ahorita les cuento Cómo nos va Bueno raza Cómo están Ya es otro día Otro día más Este Qué les iba a decir Bueno racita Miren Aquí fue donde escondí Lo que es el perfume Acá atrás Acá abajito Ay disculpen el cochinero Pero No he lavado el carrito Entonces Aquí lo escondí Raza Para que no lo encontrara Porque si yo sé Que lo hubiera encontrado Lo hubiera puesto Dentro del carro Lo hubiera encontrado Entonces Ahorita me voy a echar el perfume Y vamos a ver Qué rollo Cómo no nos aventamos Mi raza Bien raza Aquí nos voy a echar perfume No para tanto Porque Está muy bien integrado Vamos a echar aquí adentro Ok Que huele el carro Perfume también Que huele El bing chicar Y feo Entonces raza Ya vamos a entrar A ver qué chorizo Voy a ver dónde Acomodo el teléfono De manera que Para grabar escondida La reacción de Martunga Pero pues Déjenme en llegar Marta ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás hablando de ropa? Sí Ah bueno No voy a bañar ¿Está bien? Te voy a ver dónde acomodo El celular Me voy a ver Voy a ver Voy a ver Mami ya está adentro, no hay cuadra de teléfono para grabar. ¿Qué te vas a hacer? ¿Estás bañando? ¿Estás bañando aquí? ¿No hay agua? ¿No te quise agua? No. ¿Qué te vas a comer? No, vamos a ir al super. Pues vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer. ¿Sabes que se me toca el ramen? ¿Sí? No sé por qué me traigo tanto aquí. Yo estaba platicando con él, estaba grabando con él y me salió ahí un anuncio. ¿Qué grabaste? ¿Qué grabaste? Patas de mula y gestión. Esto lo grabamos. Pues bien. Porque huele tanto. ¿Dónde? Porque huele tanto. ¿A qué? A perfume. ¿A perfume? A lo mejor huele a marisco porque estaba agarrando. Marisco huele a perfume. ¿Cómo huele a perfume? ¿Cómo echa perfume para ir a grabar? Yo ya no tengo ni perfume ahorita. Que diga que huele. O sea, a lo mejor no sé, entre la ropa tuya, que te haces un perfume en otra ropa. Te andas todo sudado. ¿Cómo es que huele a perfume? Pues sí, pues llegué, llegamos al gimnasio, desayuné. Me cambié la playera, me puse esa y estaba revuelta ahí con ropa tuya. A lo mejor alguna ropa tuya. Pero no huele a mi perfume. Aparte yo no tengo mucho que no tengo perfume. ¿Cómo te dije que me compras una que me lo has comprado? Pues no, 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 no. ¿Qué tiene perfume? ¿Qué peches? No, no es perfume, no. No huele perfume. No huele mucho. ¿A perfume de qué? A lo mejor la playera, no sé, con el suavité, no sé. No huele demasiado perfume. A ver, es el suavité. ¿Cómo un suavité? Pues si yo conozco el suavité que compro. Ay, va a ser pesado. ¿Cómo es que vaya a empezar? No te hagas pendejo, por lo mismo te dije que iba a ir. No pusiste que fuera contigo. Amor, calmo. ¿Por qué huele a perfume? Mira, huele a suavité. ¿Cuál suavité? Ni que no lo conociera el suavité. Tengo años comprando el mismo pinche suavité. ¿Cómo huele a perfume, hija? ¿También te haces ideas en la cabeza? ¿Cuál es tu idea? No, porque salí solo ahora. Es que te dije, espérame y voy a ir contigo. Y me dice, no, porque te vas a bañar y que no sé qué. Sí, amo, por eso. Por eso fui, porque te bañaras, porque te hubieras visto y no te has bañado. O sea, no vamos a ir bien tarde. Pues no, porque me puse a bañar la puta ropa que tengo ahí. Y aparte hice tiempo, duré como una hora y feria. Haciendo tiempo para llegar yo y que estuviera listo ya para bañarme y vivirnos. Y ocupas hacer tiempo. Bueno, se estaban como niños sentados platicando. Sí, cuando llueve contigo, ¿te quieres venir al chingo cuando terminamos de grabar? No, pues es que también no sé qué traigo. ¿Cómo que no sabes qué traigo? No lo sé, estás enojado. Huélete en la pinche camisa para que veas cómo huele. Pues sí huele, pero yo diría que es el suavité o algo. Sí, el suavité. Qué bonito huele tu suavité. Mi amor, te pasa la neta. Yo no sé para qué diciendo que huelo si no huele nada. Hueles a perfume, mamá. No te estés haciendo pendejo. Y no me quieras que quede como pendeja yo también. Deja ese pinche con droga. ¿Qué? Deja eso, te estoy hablando, contéstame bien. Pues quiero jugar, amor, quiero jugar. ¿Ahora quieres jugar? Pues sí, fija, tú también, tú llevo cansado de grabar. Dos putas horas allá, vienes un oloroso perfume y ahora quieres llegar a jugar. Te estoy preguntando por qué huele a hacer perfume. No sé, no sé, te digo que era hacer el suavité, el suavité, el suavité, al ponerlo que lo llevaste otra vez algún perfume tú. No, es el suavité ni perfume. Acuérdate, te acuerdas que si te pusiste perfume en una ropa que haya sucia ahí, debe haber caído ahí. Pues yo nomás a ver la playera me la puse. ¿Cómo no vas a pensar eso? No sé, ¿cómo voy a pensar eso, mamá? ¿Sabes quién me voy a bañar con mi mamá? O sea, ¿a quién te vas a bañar con tu mamá? Me estás hablando de todas maneras de cuándo ibas a venir, para ir por las playas y que te llegaste. Ey, pero dejate de tonperar, ¿qué te vas a ir con tu mamá? ¿Te vas a bañarme, te estoy diciendo? ¿Eh? Marta, ¿es en serio? ¿Eh? ¿Qué es en serio? Ahora sí viene lo chido. Marta. No, no te voy a ir, ya me voy a quedar. ¿Cómo? ¿Qué te vas a quedar allá? Sí, ya me voy a quedar. ¿A qué te vas a quedar allá? Ey, Marta. Ey, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde mía? Yo, ¿qué te vas a quedar allá? ¿Dónde vas a quedar con tu mamá? ¡Dónde mía! Ay, Dios mío, Dios mío, se tosánto también tú. No puedes.. ¿Un recico así? Hei, Marta. ¿ached? para qué las quieres es una broma mira mira este perfume te voy a contar la historia fíjate te voy a contar la historia este perfume te acuerdas la graduación de la niña te acuerdas la graduación a pues ese día que fui para allá a buscar los globos y todas esas cosas pues mira conseguí este termito vacío no sé de quién será de dónde lo pedí ahí prestado entonces lo llené y agarré un perfume que tú nunca usas para que no se te hiciera familiar pero yo lo llené para hacerte la broma llegar apestoso es una broma tú crees que yo te voy a hacer algo así no porque te ríes amor tantos días ya tantos días que tenía pensado grabar este vídeo terminales no había terminado después de cuatro días cuatro días duré para terminar este vídeo por una y por otra cosa porque me traía 100 vueltas para ir para abajo y que no tengo que encontrar el día para aprovechar para irme solo y no pudiste esperar un día que me hubiera bañada es el ramonchi desde culiacán puro reto que el vato sube al canal un saludo y y tres un 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 Gracias.